Entonces, vamos a iniciar nuestro seminario. Ya saben, el tema de hoy es Linux para especialistas en voz sobre IP. Así que vamos a hablar sobre esas herramientas para que ustedes puedan hacer buenos diagnósticos, ya sea a través del sistema operativo CentOS o dentro del CLI de Asterix. También vamos a ver un poco de MySQL y de Fail2Bank, todo eso. Mi nombre es Stevenson Cano, soy ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, trainer oficial MicroTip con múltiples certificaciones, especialista en call center, voz sobre IP, redes inalámbricas, indoor y outdoor. Y con esta especialidad de call center, quiero darle una mención especial a un estudiante nuestro que gracias a él hemos logrado un beneficio muy importante en la instalación de BC Dial. A nuestro amigo Gelmis Edo, al que está por ahí, queremos agradecerle la solución del MD Pro Daddy. Los que no entiendan, pues continuamos. Soy instructor aquí en Canoa Academy, fundador de la academia. Contamos con nueve instructores, como les había comentado, de todas las ramas anteriores. En el día de hoy vamos a trabajar comandos básicos de Linux. Vamos a ver permisos para usuarios, como crear un usuario y darle un permiso root. Vamos a ver un poco de la estructura de Asterix. Conoceremos también los archivos importantes. Todo vía consola. Navegaremos en MySQL o Maria Database. Y vamos a ver también la seguridad con Fail2Bank, que ahora mismo en Isabel, estaremos basando todo nuestro seminario en Isabel, pero por consola. Ahora mismo en Isabel, la seguridad de Fail2Bank es gráfica. Y ha sido uno de los buenos aportes de las versiones más recientes. Antes había que hacer una configuración vía consola, que yo les voy a enseñar cómo se hace. Si alguno de ustedes tienen esta herramienta, por favor vayan habilitándola para sus equipos. Si tienen acceso a alguna máquina virtual basada en Isabel, para que hagan sus prácticas. Esto que está aquí es la pantalla negra donde las configuraciones de los expertos se realizan y los diagnósticos también. Se llama PuTTY. Si tienen Mac, pueden acceder vía SSH o aquí en el mismo Windows, pueden acceder vía el Shell. El Shell de Windows, ustedes entran por ahí. Bien, entonces iniciamos. Comandos básicos. Vamos a ver un poco de esos comandos básicos sencillos. Y tenemos los siguientes. Aquí en el PuTTY, nosotros vamos a ingresar a nuestro servidor, que es el 10-0-11-30, a través del puerto 22 con una conexión SSH. Esa conexión va a ser modificada en un pequeño módulo de seguridad que tenemos más adelante. Y vamos a ver lo siguiente. Primero, Asterix, que es la base de la telefonía de nuestras centrales telefónicas, se administra realmente desde la consola. Como administrador, como experto, analista de voz sobre IP, que ustedes administran por la consola. La consola, cuando se van familiarizando, es totalmente, por lo menos en tu cerebro, se convierte en gráfica. Es muy interesante cuando uno sabe lo que tiene que hacer por ahí. Con la consola podemos acceder a los logs, todos los tipos de logs, principalmente los de Asterix y los de SSH. Se visualizan por ahí. Vamos a ver cómo se hace eso más adelante. Vamos a acceder también al CLI, el Command Line Interface de Asterix, que aquí es que se puede apagar el equipo, reiniciar, ver las extensiones que están activas, todo eso. También podemos ingresar a MySQL para visualizar la base de datos general que tenemos acá. Y podemos administrar los dial plan personalizados, lo que son hechos a puro comando por ustedes en extensions.conf, como también hacer creaciones de troncales como iax.conf. En esos archivos de configuración que vamos a ver como estructura de Asterix también, ustedes pueden manipular y modificar lo que deseen. Entonces, primero es, luego de que nosotros ingresamos por SSH, que lo vamos a hacer ahora en vivo, miren, ingresando la IP de nuestro servidor y poniendo la clave, nuestro equipo, por aquí, va a tener el usuario root. Entonces, le ponemos la clave bien segura e ingresamos. Vamos a ver. Tengo un problemita ahí, vamos a verlo en un momento. Pero ingresamos a nuestro Isabel, en el caso actual, donde podemos ver lo siguiente. Cuando ingresamos a nuestro equipo, dentro de los comandos básicos, déjame ingresar primero para irles mostrando en vivo esa configuración. Ah, ya yo sé, ya yo sé qué pasó. Vamos a ingresar con otro usuario. Es una seguridad que le agregué, que ustedes van a tener. Y miren aquí cómo estamos adentro. Ok, esa seguridad se llama Permit Root Login. Y lo que he hecho para poder hacerles un laboratorio dentro de la presentación, es que he eliminado el acceso por SSH al usuario root. Entonces, ahora mismo yo ingresé con un usuario que no es root al 100%, que es el usuario Kano. Entonces, fíjense cómo Asterix me sale en offline. Y para yo poder tener los privilegios, debo decirle SU o Super User. Y pongo la clave nuevamente. Y ya tengo acceso a mi equipo con el permiso de root. Yo les voy a enseñar ahora a crear un usuario root 100%, donde lo van a poder manipular como desee. Entonces, les decía que dentro de los comandos básicos que podemos manejar en Asterix, tenemos el comando LS. LS. Ah, desean que lo amplíe un poco el put. Un momento, le voy a poner otra apariencia aquí con un tamaño de 12. Me avisan si se ve mejor ahora. ¿Se ve mejor? Me escriben, por favor. Dentro de mi equipo, ya yo tengo la capacidad de lanzar comandos como LS. Pero depende de la ubicación donde yo esté, él me va a listar los archivos que tengamos en ese folder. Ahora mismo no tenemos nada. Así que vamos a avanzar más adelante al directorio de Asterix, donde tendremos todo un listado de archivos de configuración propio de nuestra central telefónica. Entonces, LS lo que hace es listar los archivos de un folder. LS-L me da también los archivos y los permisos de usuario que puede hacer, ejecutar, leer o simplemente escribir. Y aquí viene el primer comando interesante que es LS-ALTR. Anótenlo por ahí. LS-ALTR me lista los archivos modificados recientemente. ¿Por qué es importante este comando? Porque cuando nosotros vamos a hacer diagnósticos, necesitamos saber qué fue lo último que se modificó. Entonces, ese es el que me da el listado por tiempo, por el último modificado. Tenemos también el PWD, que es el Present Working Directory. Es el directorio actual donde estamos trabajando. Y también tenemos el CD, que significa Change Directory. Aquí es que utilizamos el cambio de directorio. Con CD, CD punto punto, vamos hacia atrás. Nosotros podemos llegar a un directorio específico. Así que con esos que tenemos ahí, vamos a movernos, vamos a cambiar de directorio al directorio base de Asterix, que es CD, ETC, Asterix. Ahí llegamos a nuestro directorio principal. En Asterix, nosotros le vamos a decir, enséñame cuál es el directorio presente donde estoy trabajando con el comando PWD. Y ahí él me muestra la ubicación donde estoy. A veces creamos un cambio en un directorio y como todo esto es comando, no se ve. Podemos estar modificando en un folder incorrecto. Y lo que queremos que se modifique, nunca se carga porque no estamos trabajando donde debe ser. Entonces, con PWD, ubicamos donde estamos trabajando. Y ya me he dado cuenta que sí, que estoy en ETC Asterix. La ubicación del directorio principal de los archivos de configuración de Asterix. Entonces, ¿cuáles son esos archivos? Yo le digo, enséñamelos acá. LS. Y miren cómo tengo todos los archivos de configuración que son propios de Asterix. Tenemos acá el pjzip.conf, cel.conf, odbc para conexiones a base de datos. Tenemos el logger.conf, muy importante también. Tenemos el iax.conf feature. Déjenme buscar uno especial que necesito acá. A ver dónde está. zip.conf, mírenlo ahí. Y el zip.additional con el zip.custom. Esos tres de ahí lo vamos a ver en una descripción de Asterix que vamos a dar más adelante. Entonces, si escribo LS menos L, fíjense cómo yo tengo el listado de todos los archivos con sus permisos por acá y quién es el dueño, quién fue el que lo creó, quién fue el usuario que lo creó y cuáles son los permisos que tiene por acá. Ahora, si yo utilizo este que dice LS-ALTR, vamos a ver el último que se modificó. LS menos ALTR. Vamos a ver. Dice aquí que el último que se modificó fue el Shandaddy additional, mírenlo acá, a las 6 y 7 de la tarde, hoy, hoy mismo. Pero yo voy a entrar a un archivo que va a ser zip.conf y en zip.conf voy a modificar algo muy sencillo. Simplemente le voy a dar un espacio aquí luego del comentario. Utilizando BI, voy a salir con skate2.wq y ya. Ese fue el que modifiqué. Ahora le voy a mostrar con el mismo comando anterior que el modificado, déjame ver. Hice un reload o algo así. Por eso no se ve. A ver ese punto. Parece que en este directorio no me lo está mostrando. Pero déjenme continuar y voy a entrar como root para visualizar todo en breve. Pero este lo que hace es que me muestra el último que se modificó. De todas formas, yo le voy a mostrar adelante la parte de los logs para la visualización completa de estos cambios. Entonces, vamos a seguir. Aquí nosotros tenemos el comando tail que muestra la última parte de un archivo. La palabra tail en inglés es la cola. Y tenemos otro que dice head. Él me muestra la primera parte o la cabeza. Me muestra las 10 primeras líneas tanto de la parte de la cola como la introducción dentro de un archivo de configuración desde la consola directamente. Tenemos cat, que me muestra la primera parte del archivo, pero más detallado. Así que vamos a hacerlo con el mismo zip.conf donde le vamos a pedir. Primero vamos a ingresar bi zip.conf y vamos a ver al fondo la cola. Miren, vamos a ver cuando utilicemos tail más o menos 10 líneas de comando de esta, de las que están escritas en este archivo de texto utilizando el comando tail. Así que esto es lo que se va a ver donde termina con include zip custom underscore post aquí. Y cuando utilicemos head vamos a ver cómo se modifica esta parte de acá. Cómo se visualiza. Así que voy a salir para que vean. Le voy a decir tail zip.conf. Haciendo eso me muestra la cola, el final. Mirenlo ahí. Include zip custom post, lo que habíamos hablado. Si contabilizamos todas esas líneas de comando prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el número mágico en tail y en head. Ahora vamos a utilizar el comando head y él me muestra la primera etapa. Mirenlo ahí. Los 10, las 10 primeras líneas de comando también de ese archivo de texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el espacio aquí 8, 9 y 10 son las primeras. Entonces tal vez ustedes dirán ¿y para qué yo quiero saber cuáles son las primeras líneas de comando y las últimas? Lo más importante son las últimas cuando hacemos una evaluación de logs. Antes de llegar al log vamos a ver qué pasa cuando utilizamos el comando cat. Así que vamos a utilizar cat zip.conf y miren cómo tenemos todo prácticamente. Yo he lanzado el archivo completo y tenemos desde el inicio, mírenlo aquí, el comando se lanzó por aquí y desde el inicio hasta el final en la consola sin entrar al archivo yo tengo visualización de todo lo que hay ahí. De tal forma que si quiero entrar a ver algo de un pronto ese es el comando que debo utilizar para archivos de configuración. Ahora, siguiendo adelante yo tengo acá un comando de búsqueda especial llamado grep que prácticamente es un filtro que busca un patrón o unas palabras específicas o oraciones donde podemos encontrar lo que queramos. Entonces, él se auxilia con un comando o un símbolo, perdón, llamado pipe que se obtiene con alterno 124 donde ustedes le ponen búscame esto o esto de tal forma que sacas un filtrado mejor del archivo que tú quieres configurar. Por ejemplo, aquí yo voy a buscar la palabra zip en el archivo de configuración que diga zip.conf y haciendo eso nosotros escribimos en el directorio donde estamos grep menos i entre comillas la palabra zip y le digo la ubicación etc asteris zip.conf y él me va a sombrear en rojo todas las palabras zip ubicadas dentro de ese archivo de configuración haciendo que mi búsqueda sea muy específica y en el futuro en la aplicación de esto vamos a ver otro ejemplo interesante en la gestión de número de extensiones específicas y posibles claves que ustedes utilicen en la gestión. No hay que estar buscando en el archivo de configuración completo más bien entrar con grep digamos a esa gestión o filtro dentro del archivo y él me va a mostrar lo que queremos entonces para conocer un poco más sobre esas combinaciones que ustedes pueden lograr con grep ingresen ahí a geeks for geeks for geeks punto org y busquen grep command en linux y unix linux ahí lo pueden encontrar pero lo más importante para ustedes como administradores es la visualización de logs qué fue lo último que pasó quién modificó cómo modificaron y qué hicieron entonces dentro de las ubicaciones los más importantes están para asteris aquí var log slash asteris así que vamos para allá y vamos a decir cámbiame de directorio change directory var log asteris y aquí podemos lanzar ls para mostrarle los logs que tenemos disponibles aquí tenemos uno que dice full mírenlo ahí full me muestra todo lo que tiene que ver con asteris y messages me muestra todo lo que tiene que ver con ssh entonces si ustedes tienen el full y el message que son los dos accesos principales a través de asteris y de ssh y queremos ver lo último que pasó a la hora de acceder vía ssh ahí es que viene el uso del comando tail entonces nosotros le decimos tail messages y él me lanza los últimos eventos que se dieron en el log de tal forma que así yo puedo visualizar todo lo que tiene que ver con ese acceso por ahí si lo hago con el que se llama full puedo ver también la comunicación de lo último que se dio respecto a asteris y estos comandos que ven aquí son propios de lo que salen en el click en el command line interface bien eso es lo que se ve por ahí otros logs importantes son los de barlog isabel a diferencia de asteris aquí isabel también guarda sus propios logs yo voy a cambiar de directorio haciendo un back voy a dar para atrás voy a escribir ls para ver todos los folders y fíjense que tenemos el de asteris que representa todo lo de la telefonía pero hay uno que es de isabel que representa la parte gráfica así que yo voy a ir a cd isabel miren ahí pwd estoy en barlog isabel aquí voy a hacer ls y voy a ver que tengo dos el más importante para nosotros ahora mismo es audit.log donde vemos todos los pasos que se han dado recientemente voy a decirle tail audit.log y miren como dice que a través de la interfaz web se ha logueado satisfactoriamente lo más reciente que se ha dado se ha utilizado un password y ese password fue aceptado desde la IP específica en caso de que ustedes tengan una autenticación fallida como ven por ahí puede mostrarse también eso y aquí luego de que está dentro dice que el usuario admin ha ingresado al campo pbx luego fue a call recordings luego fue a system luego a dashboard en dashboard vos con esa IP y así sucesivamente de tal forma que a la hora de usted de auditar qué fue lo que pasó que ya no tenemos telefonía IP pero fulano entró a nuestra central telefónica vía consola tenemos la información a mano esta consola también se ve gráficamente en Isabel en un lugar específico pero ya saben que aquí donde dice audit.log en esta ubicación es que se van dejando los rastros de cada paso que ustedes hacen al visitar la central telefónica directamente así que yo voy a hacer una prueba ahora voy a ingresar a la central telefónica en un momento estoy abriendo en otra pantalla que ustedes no ven pero vamos para allá la voy a mover para acá y miren cómo tengo acceso acá y voy a ir a déjame ver reportes voy a ir a summary luego de eso voy a ir a seguridad security voy a ir a auditoría y miren aquí donde está la información que yo le estoy mostrando aquí en el área de auditoría nosotros vemos lo más reciente en el filtro activado por aquí este comando que ven aquí user admin visit reports y después fue a summary es lo que yo acabo de hacer ahora mismo en el horario que tiene mi central telefónica que no está acá conmigo está en otra ubicación un servidor en canada él está visualizando que el usuario admin visitó reportes miren que mi usuario es admin y miren como el rastro cuando yo vuelva a lanzar el comando tail aquí en audit.log va a tener la misma configuración o la misma el mismo texto pero reciente dice algo adicional incluso dice que yo visité reportes en summary aquí y luego que fui a seguridad y estoy en audit en auditoría el campo donde estoy entonces esa es la información importante que me entrega Isabel para poder visualizar qué movimiento se dio dentro de mi central telefónica otro lugar interesante es acá donde dice barlog asterisk en otro folder independiente llamado CDR CSB el que se llama master CSB vamos para allá entonces le voy a dar cd.p ahora voy a asterisk y miren como tengo en el folder acá en azul el CDR CSB voy para allá y aquí le digo LS para que me muestre lo que tengo y tengo el master CSB otra vez utilizando tail yo quiero ver qué ha pasado en master CSB y él me va a arrojar el CSB perdón que tenemos aquí es el call detail record son los archivos que se quedan de información de todas las llamadas realizadas recientemente o a nivel colectivo o general en nuestra central telefónica lo más reciente esto es un equipo relativamente nuevo lo subí para poder hacer la presentación es que hubo una llamada a la extensión 300 hubo un playback de congratulation que consiste en llamar a la 1234 como prueba de llamada Isabel y es lo que se ha presentado quiere decir que todas las llamadas que ustedes realizan por Isabel se quedan grabados aquí en este master punto CSB y también pasan a la base de datos de María Database entonces acá en la central telefónica con el usuario admin cuando vamos al CDR report eso es lo que pasa a la base de datos desde el master y cuando hacemos un filtro evaluando todo el mes vamos a ver de que se han realizado las llamadas que aparezcan aquí en la consola fíjense que tenemos un solo destino que fue 1234 el source channel quien generó la llamada fue el zip 300 la contestó duró cuatro segundos y tiene un unique ID de ese código ese comando completo de números entonces toda esa información es la misma que se está presentando acá miren el unique ID fue contestada duró cuatro segundos fue a la 1234 lo hizo cano como extensión en la 300 zip 300 entonces esa información se accede vía consola también y van a poder darse cuenta de cualquier situación por aquí utilizando los logs entonces yo voy a entrar con el usuario root ahora permítanme hacer un cambio que como quiera hay que hacerlo yo voy a moverme a etc ssh y aquí donde dice ssh de config voy a ingresar donde store config y le voy a quitar una opción por acá abajo que dice permit root login le voy a decir que sí porque ahora mismo no me está presentando todo entonces service o vamos a decirle system ctl reload se puede reload ssh de quien me va a reiniciar el servicio ssh voy a crear una sesión nueva por acá 10 0 11 30 con root y cano ya tengo acceso a mi configuración voy a dejar esa sesión por aquí y voy a continuar con el root porque voy a hacer unos cambios creando un usuario nuevo y todo eso desde el root bien vamos a poner esto más grande como estaba anteriormente entonces está bien ahí y vamos a aplicar aquí tenemos lo que debemos hacer ok entonces ya con lo que hemos creado y modificado en esta ubicación de barlog asteris tenemos varios archivos de configuración cuando lanzamos el comando que yo le había informado ls menos altr ustedes ya tienen que a través del cambio que se ha realizado recientemente en el que se llama full tenemos una modificación regularmente el full es el que más se modifica porque aquí es que se le da el refresh el reload a todo lo que se configura en isabel o en asteris colectivamente miren como message sufrió una modificación hace unos cuantos segundos también y el que se llama isabel pbx logs también sufrió un cambio porque fuimos haciendo navegaciones normales dentro de nuestro sistema así que si ustedes quieren saber cuál fue el último cambio que se dio en nuestra central telefónica ubicándose aquí en los logs de asteris pueden utilizar ls menos altr y tienen ya la configuración más reciente de lo que ha sucedido ahora qué pasa si los cambios no fueron de asteris y modificaron un archivo colectivo de nuestros centros y no sabemos qué pasó o cuál fue el que se modificó aquí entra un comando llamado find donde nosotros buscamos todos los archivos que se fueron configurando o modificando hace un minuto o el más reciente en el tiempo yo voy a entrar acá y voy a escribir find punto espacio punto menos m time menos uno y aquí vamos a ver cuáles fueron los modificados más recientes de manera colectiva en esta ubicación entonces fíjense que coincide con esos tres de ahí y el más reciente fue el que se llama full así que si ustedes están aquí vamos a cambiar de directorio en etc asteris el más reciente que yo modifique fue el zip punto conf entonces vamos a ver si se ve o vamos a ingresar a el zip punto conf a editar por acá le vamos a poner con un comentario lo siguiente seminario voy salvo y grabo le digo que me haga el find de ese no sé por qué me está bloqueando la visualización de ese archivo aparentemente tiene una configuración de seguridad por ahí se puede colocar la cantidad de minutos que ustedes deseen así como preguntan por aquí alexander voy entonces a moverme a usr src y aquí voy a crear un archivo de configuración llamado alexander por ejemplo alexander.conf aquí voy a editar y le voy a poner ok 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 voy a salir y voy a crear otro nuevo que se llame michael michael.conf y aquí le pongo nuevo 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 el más reciente salvo y grabo y si yo lanzo el comando haciendo dándole hacia arriba find lo que se ha modificado hace un minuto vamos a ver que el más reciente fue michael.conf y alexander.conf en el archivo en la ubicación de asterisk no me está presentando el c.conf voy a investigar por qué y luego les dejo la información pero en nuestra configuración actual que tenemos aquí alexander.conf y michael.conf michael fue el más reciente y me lo da en orden de arriba hacia abajo en este escenario así que este me enseña la búsqueda colectiva de lo último que se ha modificado atención ahí entonces vamos a ver ahora la creación del archivo root pero antes de eso yo le tengo una sorpresa y es que en el chat le estoy compartiendo en nuestro cloud una configuración o un grupo de configuraciones que van a ser parte de la guía de ustedes para que puedan realizar la práctica mientras yo la voy haciendo y se quede como parte de la documentación a futuro totalmente gratis aquí tenemos un txt con esos comandos especiales para que ustedes puedan trabajarlo cuando toque la configuración del CLI o las anteriores que he ido realizando y aquí pueden ver los del CLI también con sus configuraciones el link está en el chat en el chat lo ven allá voy lo tienen ahí por favor me confirma si lo pueden ver bien ok entonces ingresen y vean los txt y aquí van a ver un pdf que hemos realizado una infografía con comandos de los diagnósticos que vamos a estar utilizando en el seminario miren ahí zip show peers zip show user channels call restart now todo eso lo vamos a ver poco a poco y queda como parte de las cosas que pueden imprimir o tener a mano para cualquier gestión rápida bien entonces continuamos con la presentación y aquí tenemos el punto número 2 vamos a crear usuarios con esos perfiles de root para poder protegernos con los accesos SSH porque siempre nos atacan por SSH cuando subimos un bps en la nube cuando alguien quiere ingresar a nuestra central telefónica de manera maliciosa siempre quieren entrar con el usuario root porque root tiene todos los poderes ahora si ustedes crean un usuario con la misma capacidad mejor para ustedes y peor para un hacker así que vamos a crear esos permisos con un usuario root que será en este escenario tengo acá no pero ya está creado así que el primero que ponga un punto y coma va a ser el usuario que voy a crear vamos a ver el primero punto y coma bueno tenemos a gelmi edual él va a ser el primero gelmis así que para crear el usuario voy a dejar todos los pasos por aquí y lo que debemos esperar yo voy a hacerlo de la siguiente forma este es mi usuario root que tengo por acá mírenlo ahí entonces voy a decirle déjame bajar esto acá para que vean los comandos que me agregue el usuario gelmis add user gelmis con mayúscula gelmis ahí está creado gelmis ah mira me dio un error porque le di para adelante le di para atrás gelmis ahora sí está creando el usuario ya está creado dice acá que cambiamos el password con el comando passwd a cual usuario a gelmis entonces passwd gelmis y le ponemos aquí voyp.1232 signo de admiración va a ser ese voyp.1232 signo de admiración ya él es un usuario básico que tiene capacidad de hacer pocas cosas porque es un usuario sencillo entonces miren aquí como dice que para subir el nivel a root nosotros utilizamos un comando que se llama gpasswd menos a utilizamos el nombre del usuario y lo llevamos a un grupo llamado will y le voy a explicar gpasswd es group password lo voy a mover a un grupo menos a es agregar a gelmis en este escenario al grupo will el grupo will es el que tiene todos los powers como decimos en República Dominicana todos los poderes para poder administrar como un root entonces vamos a hacerlo ahora déjenme limpiar un poco la pantalla por aquí para trabajar los comandos aquí le voy a decir gpasswd menos a gelmis ¿verdad? en el grupo en el grupo de todos los poderes will automáticamente he agregado al usuario gelmis al grupo llamado will muy bien ahí está todo bien pero que pasa ahora mismo yo estoy logueado como un usuario root si yo le digo login gelmis puedo entrar con el usuario de gelmis con sus permisos entonces el usuario tiene la siguiente clave que era voip.1232 signo de admiración y ya yo entro como un usuario administrador entre comillas inicialmente fíjense que para asterisk él sale como que yo estoy offline como usuario y es porque ahora mismo no tenemos los poderes activados así que activemos los poderes utilizando simplemente el comando su su enter y ponemos la clave otra vez la misma que hemos agregado allá arriba 1232 signo de admiración voip.1232 signo de admiración y ahora sale de que si tengo poderes vamos a ver voip.1232 signo de admiración ah espérense su voip.1232 signo de admiración vamos a ver gelmiss que pasó gelmiss oip.132 signo de admiración será que le di a mayúscula dame ver oip.132 signo de admiración vamos a copiar aquí login gelmiss gelmiss su y vamos bueno parece que gelmiss no quiere pues vamos a cerrar la sesión y vamos a activarla otra vez desde el input y nuevo y abrimos aquí 10.0.11.30 y ponemos el usuario gelmiss clave voip.1232 signo de admiración ahí está superuser voip.1232 signo de admiración no quiere sudo su oip mírenlo ahí sudo su utilicé otro mecanismo se vale también sudo su sudo superuser y ya tengo todos los poderes donde ustedes se fijan en los poderes que tienen los permisos principalmente aquí déjenme poner esto más grande otra vez aquí cuando ustedes se loguean y tienen el signo de peso de dinero de moneda ustedes o de dólar no sé hay euro también libre exterlina signo de dólar o peso ustedes tienen un usuario con privilegios bajos ahora cuando tienen ese signo de número ya tienen los poderes de verdad todo el que sea root va a poder hacer eso y va a poder visualizar el servicio llamado asteris utilizando asteris menos rvvvv y podemos ingresar aquí y ver los comandos como zip show peers y demás bien entonces esa es la creación de nuestro usuario para poder loguearnos hacia acá si quieren más información del gpass les voy a compartir también en el mismo folder donde les compartí la información de eso entonces con su o con sudo su pueden ingresar con todos los poderes y somos root iam root bien entonces ¿qué pasa cuando tenemos un usuario root dentro de nuestros servidores linux que cada uno de ellos va a ser atacado con ese usuario a través de los ataques de fuerza bruta que se pueden manifestar en la nube cuando ustedes tienen servidores en la nube entonces vamos a ir a una ubicación aquí que es etc ssh de vamos hacia allá cd etc ssh y vamos a decir vía ssh d underscore config y aquí nosotros podemos hacer dos cosas importantes que vamos a realizar ahora mismo la primera es la de permit root login eso por defecto si están realizando su práctica con algún equipo por allá está con un comentario aquí y creo que dice que sí entonces lo que vamos a hacer o no no estoy seguro pero ustedes le quitan ese comentario dice que no porque hay que escribir aquí yes permit root login es yes pero si tú le pones no automáticamente no va a permitir que los usuarios que sean o el usuario root se pueda loguear aquí protegiéndote de tal forma que solamente vía consola frente al equipo tú te vas a poder loguear con el root recuerden que el ssh es uno de los mecanismos para poder ingresar a nuestro servidor pero la consola no es ssh frente a la consola al equipo físico no estamos en ssh estamos en la modalidad consola así que aquí donde dice permit root login lo ideal es que ustedes siempre deshabiliten eso siempre y cuando tengan acceso root con otro usuario salgan y graben y haciendo system ctl de control hacemos un reload de sshd que es el servicio del ssh cuando reiniciamos eso automáticamente la configuración que hemos modificado ha sido validada entonces creando una nueva sesión al mismo servidor si ingresamos con el usuario root y la contraseña correcta no me va a poder acceder al equipo porque hay una regla que dice no permito que se conecte el usuario root entonces esto es muy importante pero primero deben hacer el paso anterior y es de darse privilegio de super user o de usuario root otra cosa que podemos hacer aquí mismo en este archivo de configuración que es una recomendación de seguridad es la modificación del puerto por defecto que es el puerto 22 entonces ustedes le pueden agregar el puerto que ustedes quieran por aquí siempre y cuando no choque con los puertos conocidos yo le voy a poner el 2255 voy a salir a grabar y voy a aplicar otra vez el reload de ese servicio systemctl reload ssh me permite reiniciar y que se puedan presentar las configuraciones anteriores si le doy a crear una nueva sesión como ustedes saben el puerto por defecto de ssh es el 22 entonces voy a tratar de ingresar con el puerto 22 que he modificado y no debería ingresar me va a dar un error ahí está conexión refuse porque él no entiende que la conexión se puede establecer por ahí él dice no ese puerto no está trabajando en ese servidor entonces si ponemos el puerto que lleva 1130 con el 2255 ahí sí me va a permitir con una nueva llave como si fuera nueva la sesión me va a decir que estamos trabajando con un usuario si trato de ingresar con el usuario root y la clave correctamente no va a ingresar otra vez así que tenemos dos seguridades una detrás de la otra para protegernos de los hackers ahora si abrimos la misma sesión pero con otro usuario puerto 2255 a la ip101130 vamos a poder ingresar con el usuario mío por ejemplo canoff y mírenos ahí estoy offline vamos a ponerle su a ver lo permitió gelmi tiene un trabajo especial aquí no sé qué pasó pero mira como con su básico el usuario mío lo logró ya tenemos acceso al asterisk no aparece offline ya podemos ingresar a él entonces esa es la seguridad que ustedes deben aplicar en sus equipos tan pronto hagan una instalación por defecto en isabel igual en free pvx o en cualquier servidor linux modifican ese archivo de configuración ubicado acá y editan el permit root login que dice no y aquí arriba en el puerto le cambian le quitan el signo de número y le ponen el puerto que deseen luego de systemctl reload sshd para reiniciar el servicio de ssh de sshd de sshd de sshd